Bueno amigos, quiero contarles que el día de hoy ya se colocaron los tubos, miren ustedes, ya quedó todo, todo trabajado y miren, ya hoy sí, y acá están las patosas, miren. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal amigos? ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Fuerte abrazo para cada uno de ustedes y un buen día. Bueno, este, por acá miren ustedes que ya se... Ahí está el agua. Ahí está el agua de cerca, miren amigos. Ahí está, miren. Uy, se las da. Tiene... Ocho tubos. Tres, sí puede. Tienen cinco, seis, siete. Ocho. Ocho. Sí puede, tiene cuatro tubos de agua, Toñita. Ajá. Cuatro tubos de agua. Y tres vacíos. Cinco con agua y tres vacíos. Ajá. Ah, cinco con agua y tres vacíos. Este, costó un poco sí, pero gracias a Dios ya está. Sí. Ajá. Ya ahorita ya quedó, ya instalado la tubería. Gracias a Dios. Y por acá le compré su tapadera también por precaución. Ahorita no le he puesto porque ayer fue que se terminó lo que es el relleno. Se colocaron los tubos. Hay que taparlo porque no botan basura adentro. Sí, y también por precaución de los niños. Cabal. Bueno, y quiero contarles que ya mi casa, miren ustedes cómo va ya. Ya va queriendo, ya va queriendo. Allá le entramos a la otra entrada, digo yo. Aquí vamos a entrar, miren ustedes. Acá está la entrada principal. Se ve bonito, va. Ya ahorita sí. Ajá. Ya gracias a Dios ya se va encaminando todo esto. Yo sé que lleva tiempo, pero acá ya se está colocando lo que es los bloques. Ya hoy sí, mira Toñita. Vamos allá en la esquinita, ve. Allá en la esquinita. Aquí sí, mira Toñita, ya se mira. Ah, es fresco, se siente. Mira Toñita, aquí sí está calidad, ve. Ah, está fresco, se siente. Está quedando bonito. Está quedando, porque quedó, ¿no? Está quedando bonito. Ya va para arriba y vayan a casa. Ya mañana llegan allá. Ah, sí, ya mañana, sí. Pues comienzan a echarles de menta a la... Que esos ya no están las... Ajá, sí, está bien. Y la que llenen todo esto. Porque por acá se colocaron una ventana, miren. Aquí le había dicho el albañil que colocara uno, pues ya no lo puso, se lo olvidó. Ah. Ayer. No, 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 está bueno. Está bien, va. Ajá. Con suficiente, con... Con uno que ventile aire. Ajá. Sí, porque una casa sin ventana no tiene chiste y no entra aire. No, ajá. Sentís que se hace en los puros. Ajá. Así cuando hay caloso, se abren las ventanas y entra aire. Ajá. Toñita, fíjate que aquí cometí un error, fíjate. ¿Por qué? Porque... Por aquí era mi pensamiento mío, era colocar el baño primero y el... La regadera. La regadera. La regadera allá al fondo, pero me estaba comentando el albañil, pero para abrir, este... No da chance porque topa con la taza. Ay. Entonces lo que estoy pensando hacer es meter regadera aquí y el baño allá para que tenga amplio para abrir. Porque si no, va a quedar sin puerta y así feo, pues no tiene uno privacidad, pues. Ajá, no tiene privacidad. Sí, no está entonces. Ay, mira esa... ¿Entonces aquí se queda el baño? Sí, aquí al... ¿Ya está aquí, ve? Ahí el baño. Sí, aquí el baño y aquí la regadera para que tenga amplio para abrir la puerta. Va a caber la... Sí, pues. A ver qué pasa. No, pues ya está quedando bonito ya. Ya, ahorita sí ya se ve calidad. Está viendo ya porque ya pegaron como... Sí, aquí se colocó una ventana también, mira. Sí. Y aquí se colocaron otro. Dos ventanas entonces. Sí. Una y dos ventanas. Mira, aquí sí quedó bonito. Para ver la vecina, al vecino, qué estarán haciendo. Sí, están caminando. Sí, caminan o no caminan. Y en fin. Así es como está quedando. Ya está quedando. Y allá es porque hiciste la chimenea. Sí. Bueno, ahorita no se ha visto casi nada, nada la chimenea porque van paso por paso. Y creo que lo principal es que es el cuarto. Sí. Y gracias a eso ya se instaló lo que es el pozo. Ya. Ya está el pozo. Y ahorita solo me falta lo que es la luz. Ah, sí, la luz. Aquí va a ser pasamano. Sí, ahí pasamano. Ahí el pasamano, mira, Toñita. Sí, va a quedar bonito. Y aquí en la esquinita estoy pensando meter una pilita, ¿eh? Aquí ve. Ajá. No, mira. Afuera. Afuera. Se instala muy bonito. Sí. Y Toñita cocinando y la van detrás. Y pueden, ¿cómo es usted la pila? ¿Comprada o la van a hacer? Comprada, digo yo. Porque si echa, lleva pisto. Este, no sé si puede ser el bañil, pero se lleva mucho tiempo. Entonces, voy a comprar y solo se coloca ahí y solo se hace lo que es el, una ajapa que no salpique para este lado. Pero sí, mira, desde aquí ya se ve el avance. Ya. Lo que ve a esta base es el cuarto del monito. Sí. El de ustedes es alta. No, pero ya va para él. Ya. Y mira aquí, lo bonito que está aquí, está bien festejado. Solo que el otro lado ya es de otro dueño. Sí. Onde tiene sus ganados. Eso ya tiene rato también tener su terreno. Ahí ya tiene aproximadamente. Uf, cuando yo crecí ya, ya él estaba aquí, estaba más joven, ahorita ya está más viejito ya. ¿Qué se va a ver? Ajá, yo me acuerdo porque como aquí se sembraba algo, por ejemplo, milpa. Ya aquí ya tiene como cinco, seis años sin sembrar nada. Ya estaba abandonado. ¿Se quedó abandonado? Sí, porque las vacas entraban antes aquí. A veces se le olvidaba al dueño cerrar la talanquera y entraba los ganados. Una vez fue que se comieron toda la milpa. ¿No? Y así es que dice, porque le cuesta que va a sembrar. Sí, y entonces mi papá se enojó, dijo que ya no voy a sembrar milpa ahí, pero así cuesta pues con tener ganados ahí cerca. A veces rompen el cerco. Sí. Ajá, a veces se rompen. Y se salen porque las vacas tal vez no les gusta ir y se salen de una vez. Allá están tranquilos. Sí, y aquí ya se ve bien hermoso. Sí, ya. Hasta allá donde está el ganado, allá topa el terreno. Ajá, hasta topa el terreno y vaya que no lo había vendido. No fue. Ajá, sin nada, Dios. Sin nada. Cuesta cachar terrenos. Cuesta pues. Cachar pero lejos. Cacha, ya no cacha uno aquí cerca. Ya no. Por ejemplo, en el pueblo ya no se consigue, allá en el mero centro ya no se consigue el terreno. Ya no. Ya todo tienen comprado. Ajá, ya comprado. Ahora aquí sí porque son herencias que han dejado la gente, sus familiares por ahí tienen en la orilla de la calle y tienen amplio. Ajá. Pero a veces cuando, a veces salen ofertas salen a vender puchica. Cuando hay necesidad lo venden. Cuando hay necesidad lo venden. Ajá. Ajá. Gracias a Dios ya va todo bien la casa. Sí. Sí. Vamos a ver entre unas tres semanas a ver cómo se va el avance. Ajá. Ya va, ya se va a ir el avance. Y lo bueno que ya tienes tu pozo, mira Toñita. Sí hay pozo. Ya está el pozo acá. ¿Quieres que yo digo que si Toñita no miró a tres semanas, acá se llama para arriba. Ah, sí. Sí. Pero te cuento que sí, costó también. Puchica, hasta se nos afó dos veces el... Tuvo. Tuvo. Una vez fue que se sesgó, tal vez ustedes se dieron cuenta. Sí. Se fue sesgando y para sacarlo de ahí. Sí, cuesta. Sí. Porque no hay confianza para darse porque hay hoyo. Porque uno siente que se va a caer. Ajá. Y como el pozo lleva demasiada fuerza. Sí, lo que da miedo más es cuando imagínate que vos te caes primero y ahí te cae el tubo. Ja. ¿Qué tal te cae el tubo? Podrían no salir de ahí. Ah, tal vez pesen sus cuatro quintales de esos. Ah, bien. Cuatro quintales o cinco. Imagínate, son ocho personas que le dan vuelta. Sí. Y lo bonito es que ya sembramos lo que es el arbolito. Ya está bien. Ya ahí sembramos. Hasta el otro. No sé si logran ustedes enfocar. Aquí está bien. Ahora sí, todas las tardes, Tonita, venir a echar agua. Ah, sí, todas las tardes hay que venir a regalos y no se muere. Ajá, bueno, entonces. Hay que regalos. Entonces nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.